Me roban el no, pero no saben usarlo. A-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la que no lo veo los que están ruling como yo y esta noche se van a fuego. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Que no lo veo los que están ruling como yo y esta noche se van a fuego. Talalole, lole, lole, lola, y talalole, lole, lola, y talalole, lole, lola, y yo... Que el cementerio de las mujeres que he matado, los tigueres en el barrio yo los tengo sofocados con las que está paqueteando. Yo les había dado, ah, pero tú estás burlao. Y esa que está ahí Y esa que está ahí Y esa que está ahí Yo ando rulo y Mariano Rivera La calle la tengo prendida de veras Que tú estás frío y yo estoy nevera Mi lo que hay que dame Antonio Bandera Que conmigo lo hace cualquiera Tírate pa' que te la beba Que yo lo que ando durísimo en la calle Con una nueve dipueste lo que sea Rollen, 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 rollen Rollen, 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 rollen Rollen, 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 rollen Rollen, 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 rollen Rollen, 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 rollen Eo, diablo el hijo de peña Con la calle prendida por las cuatro esquinas El chime en la casa Que lo que es Súbelo La tingüil Que es lo music Dailo Lo que hay es bobo El like Luisito la para Brian Runer Ja, ja, ja Gracias.